Hola a todos, soy BetaOHD y os traigo un nuevo vídeo informativo de Genshin Impact, y es que hoy mi hoyo está de celebración. Acaba de ganar el Google Play Awards, de hecho lo han publicado hace poco, y nos quiere recompensar a los jugadores con la increíble cantidad de 800 protogemas, traducido muchas tiradas al banner, así que aprovechadlas. Este evento de logueo empezará mañana 3 de diciembre y durará 4 días, dándonos 200 protogemas cada día, así que revisad el correo cada día, no os olvidéis, os quedaréis sin. Y ya sabemos lo difícil que es conseguir protogemas a veces, si no fuera por algunos eventos como el que vamos a hablar ahora. Ahora, evento de vuelo que tenemos ya en la web oficial de mi hoyo, más protogemas, más libros, igual que en el evento de las estrellas, pero en este caso aún no sabemos las cantidades que nos van a dar, ya que de momento solo lo tenemos en esta web, pero en el juego, en la sección de noticias no han puesto la publicación, cosa que me extraña, ya que este evento empieza pasado mañana, así que parece que lo están haciendo todo un poco a última hora, pero bueno, requisitos para entrar, rango de aventura 20 o superior, y haber completado una misión del lore de Amber, que no os preocupéis ya que es del principio de la aventura, así que la habréis completado seguro si estáis ya más arriba del rango 20 de aventura. Este evento constará de una carrera de vuelo diaria, en la cual tendremos que ir a ciertos puntos del mapa para realizarla, dándonos premios de oro, plata o bronce. Esto evidentemente dependerá del tiempo, así que aprovechémonos, utilizando a Amber o a Venti, si lo tenemos, con esta habilidad para subir el aguante en el vuelo. Y en el caso también que tengamos algún plato de comida que suba el aguante, sea épico, legendario, como un poco común, el color es indiferente. Aprovechémoslo si hay alguna carrera que se nos hace difícil, y así tendremos más posibilidades de tener mejores recompensas. Además tendremos dos habilidades únicas, que las tenemos por aquí, que desaparecerán al final del evento, Sprint and Ascent. Bien, no voy a hacer ninguna traducción, porque de hecho aún no tenemos traducciones oficiales en la web, ni de qué van a constar, pero lo que está claro es que quieren aumentar la experiencia del juego, para que sea un poquito mejor el hecho de estar volando entre circulitos como lo habíamos hecho hasta ahora. ¿De acuerdo? Así que esto sería todo, ya os traeré un vídeo más adelante cuando sepamos más sobre el evento, y también sobre el evento de cocina. Y nada, agradecería mucho que me deis un like si os ha gustado el vídeo y que os suscribierais. ¡Hasta la próxima!